dos semanas de la apertura del parque que va a sustituir a la feria de Chapultepec y que tendrá una de las ruedas de la fortuna más altas del mundo, así va Aztlán. Una gigante de acero de 85 metros de altura y 480 toneladas es la nueva vecina de la Ciudad de México. Se trata de la nueva rueda de la fortuna de Aztlán, parque urbano, que ya está en pie en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Fue fabricada especialmente para el nuevo parque de diversiones capitalino por la empresa italiana Fabri Group. Tendrá 40 cabinas con una capacidad de seis pasajeros cada una. Estarán equipadas con aire acondicionado, calefacción, iluminación por las noches y posibilidad de conexión a Bluetooth para que los usuarios puedan reproducir música. Los recorridos serán de unos 20 minutos. La rueda de la fortuna de Chapultepec aún no tiene nombre, pero se estima que el gobierno de la Ciudad de México y Mota Engil México, empresa operadora del parque, podrían realizar un proceso para buscar un mote. Visitantes y usuarios del bosque de Chapultepec consideraron que la nueva rueda de la fortuna será un importante atractivo de la Ciudad de México. Va a ser un punto de atracción el que vengan y aprovechen no nada más el parque, sino también la nueva atracción. Muy bueno que haya una rueda de la fortuna, pero con todas las medidas de seguridad. Es en beneficio de los jóvenes, niños o niñas. En mayo, el gobierno de la Ciudad de México informó que Aztlán Parque Urbano estaría listo el 30 de agosto. Actualmente decenas de trabajadores realizan obras para construirlo. Para Imagen con Información, de Jonás López.